... Señoras y señores, comienza el programa de todos los sanjuaninos. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva edición de La Ventana. Buenas noches, Juanca. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches. Buenas noches, Patricia Moreno. Muy buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Joana. Hola, buenas noches, Juan Carlos. Hay gente que llega con cara de cansada de toda la semana, pero llega el sábado y empieza una vida nueva, ¿no? Como el ave Fénix. Como el ave Fénix. Hoy tenemos un programa con muchos invitados importantes. Si querés, hacemos un repaso de los temas que vamos a tratar. Bueno, vamos a hablar, está con nosotros Ricardo de Tito, el docente, investigador, especializado en ciencia social y política, historiador de la provincia de San Juan. Está junto con el director de la Casa de la Salmiento, Renato López. Y vamos a hablar de Salmiento. Pero también está con nosotros Ricardo Nieto, el propietario de Puerto Gelato. Junto con su esposa y sus hijos, hoy inauguraron una cuestión muy importante de la fábrica que va a permitir que sus helados lleguen a... Hay distintos países, distintas provincias. No solo las provincias, sino incluso pueden ser países vecinos. Y, por supuesto, que te va a estar con nosotros Mauricio Liguzzi, es médico oncólogo. Hay varios casos, por ejemplo, el doctor Esquilacci, el delantero de Italia 90, está muy grave de cáncer de color y no llega a los 60 años. Una educadora muy famosa del país murió con 49 años. Vamos a hablar de ese tema. Y Robert Cazapien, abogado, especialista en seguros. Y vamos a hablar del caso de Córdoba. Esta persona, de 68 años, que iba manejando 700 metros, fue el descontrol de su auto. Y dejó 30 y pico personas lesionadas, de las cuales una chica de 20 años, que le tuvieron que amputar una pierna. Y al parecer ya había tenido varios casos de desmayo. ¿Qué pasa con el seguro? El tema fundamental para hablar con Roberto Cazapien es, ¿qué pasa cuando uno miente al renovar el carnet de conductor? Porque ampliamos el caso. Tenés una declaración jurada y te dicen, tiene tal cosa y todo lo que le pones es, no, 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 no. Si no pasa nada, está bien. Si no empiezan a pedirte certificado médico y médico y médico, entonces uno lo único que dice, anteojo, uso anteojo. Y todo, pero ojo, las autoridades también saben que es así. Entonces, este es el tema. Y cuando hay algo grave empiezan a pedir historias clínicas y empieza a salir que incapaz que tomaba pastillas para dormir o alguna cuestión así. O que era diabético o que tenía cualquier otro problema que no ha denunciado. Y la compañía de seguro dice, bueno, podemos zafar. Bueno, claro, este es el tema, esta noche lo vamos a tratar con Roberto Cazapien. Bueno, Juanca, un par de noticias primero. Bueno, en 2019 la provincia decidió que todas las plataformas digitales, incluso el juego online, tenían que pagar ingresos brutos, algo que paga toda actividad comercial que hay en San Juan. No fue fácil implementarlo, principalmente porque hay que llegar a acuerdos con medios de pago, con tarjetas de crédito o con algunos otros medios de pago, bancarios o no. Pero se llegó a acuerdos a partir de ahí, en noviembre se empezaría a pagar este 3%. Lo pueden asumir dentro del costo final o pueden haber un aumento de 3% para lo que es eso en el servicio que prestan. Yo creo que es de justicia. Y si alguien no puede pagar eso, está bueno que dejen el streaming y vuelvan a la televisión normal. Lo que pasa es que si no es competencia es leal, porque vos en otras actividades que tienen relación con eso, tenés que pagarlo. Patricio Moreno. Hoy el titular de la Caja de Acción Social de la provincia, Juan Pablo Medina, indicó que a raíz de la ampliación de los créditos que está otorgando especialmente a los agentes estatales, como así también del Poder Judicial y municipales, se ha incrementado la demanda. Y decía que se otorgan 33 millones de pesos por día en préstamos y que hasta el mes de diciembre ya tienen todos los turnos agotados. Joana, ¿qué tenemos en deporte? Sí, quienes salieron ayer rumbo para Santa Fe son los jugadores de San Martín. Mañana a 21 horas se van a enfrentar contra Rafaela, obviamente buscando la victoria que le permita seguir ahí bien pegado a San Martín de Tucumán, que no se va a dar un poco más arriba, así que San Martín mañana se enfrentará a las 21 horas contra Rafaela. Juanca, otra vez, estás hablando seguido la ex vicepresidenta y expresidenta de la nación. Sí, y había tenido un entredicho a través de redes sociales con el presidente Javier Milley, después Milley en Mendoza le contestó y ahora le daban un título de una universidad honor de causa a Cristina Fernández y habló. La Universidad 1, Universidad Nacional del Oeste. Exactamente. Entre otras cuestiones, le dijo a Milley, largue la escuela austríaca, casa el manual argentino y siéntese a administrar el país. No todo es macroeconomía. Yo creo que tanto Milley como la expresidenta ganan los dos, pero profundizan la grieta. El momento en que el país no sé si está para soportar tanta grieta, ¿no? Pero ganan los dos, seguramente. Obviamente que depende cómo veas el país, te parece brillante lo que dijo Milley ante a Cristina y ahora te parece brillante lo de Cristina Milley, es un poco también en dónde te ubicás. Y creo que los dos tienen destinatarios que son sus propios auditorios. Exactamente. Es así. Patricia Moreno. En los últimos meses los jubilados han sufrido modificaciones en lo que es la prestación o la cobertura social, especialmente a través del PAMI. Hoy, Nicolás Claro, que es el titular del PAMI, San Juan, salió a aclarar a raíz de los reclamos y demanda. Bueno, indicó que el PAMI sigue teniendo una cobertura en algunos medicamentos que va a llegar al 40%, en otros el 30% y que a través del PAMI sigue vigente una cobertura extra que hay, que es una ayuda social para aquellas personas que tengan más de uno, tres, cuatro, cinco medicamentos y no puedan pagarlos para que no dejen los tratamientos. Indicó que este beneficio está vigente y que deben acercarse al PAMI a solicitarlo para poder tener esta cobertura. Bueno, una de las preocupaciones hoy es saber cuántos legisladores van a estar presentes este domingo para escuchar el mensaje presidencial. Por lo pronto se dice que en los balcones ya está un balcón reservado para la señora Yuyito González y va a estar junto en el mismo balcón, lo escuché recién, con los padres del presidente. O sea que va a ser casi una presentación formal. Así es. La que ha sido afectada con todo esto es Susana Jiménez. Sí. Porque empezaba el domingo, esto va a ser cadena nacional, y desde la propia presidencia, Karina Milei habló con el productor para decirle, miren, le pedimos disculpas, lo que pasa es que hoy, no importa qué político hable, y la vuelta de Susana Jiménez en rating, yo creo que gana 10 a 1. Susana, es como si juega Argentina contra cualquiera, no hay forma de ganarle el rating. La cuestión es que va a pasar una semana su primer programa. Lo que sigue en deporte, no va a poder repetir los tres campeonatos de Argentina. Sí, es así. Hoy la selección sub-19 jugó contra Portugal en un primer tiempo que iba perdiendo 5 a 1, un segundo tiempo que pudo remontar, pero no alcanzó. Portugal ganó 5 a 4 a la selección, lo cual Portugal-España será la final, pero Argentina era por el tercer puesto para jugar contra Italia. Bueno, es el campeón que pierde el título, planteémoslo así. Nadie recuerda quién salió tercero, ni siquiera quién salió segundo. Somos muy exitistas. Juanca, ley de financiamiento educativo. Sí, universitario, salió en la madrugada en el Senado, ya había sido aprobado en la Cámara de Diputados, pero hoy a través de Twitter, principalmente en las redes sociales, Javier Milei anunció que la va a vetar, con lo cual puede pasar igual que con la jubilación. Bueno, muy bien. Decíamos que teníamos invitados importantes, después en todo caso seguimos con las noticias. Sí, está en San Juan Ricardo de Tito, ha estado hoy incluso con una conferencia organizada también por la Casa Natal de Sarmiento. Renato, ponenos en contexto para... Bueno, la visita... Bueno, buenas noches. La visita de Ricardo está enmarcada en este ciclo de conferencias de la Cátedra Sarmientina. Es un ciclo de conferencias que se hace todos los años en el Museo Casa Natal y este año, bueno, ha tenido una impronta, ha tenido mayor énfasis, teniendo en cuenta que este año se cumplen 150 años de la finalización del mandato presidencial de Domingo Faustino Sarmiento. Hemos preparado 10 charlas. La charla que hemos tenido hoy, que ha sido magistral, una charla extraordinaria de Ricardo de Tito, se ha centrado en el periodo 1868-1874, la presidencia de Sarmiento, pero bueno, nos ha brindado todo el contexto de su vida y también unas reflexiones finales muy interesantes. Así que estamos muy contentos con su visita. Lo dije la otra noche y lo quiero repetir. Yo empecé a creer a Sarmiento cuando dejaron las maestras de pintarnos el Sarmiento educador solamente, ¿no? Y descubrí que era un personaje muchísimo más rico. ¿Qué es lo que diría Sarmiento hoy, según usted? Bueno, en general es difícil ubicar a una persona fuera del contexto en el que se crió, vivió. Lógicamente hoy no habría condiciones para que un Sarmiento autodidacta de una provincia por aquel entonces casi completamente marginal al esquema político del país acceda a la presidencia de la nación. Esto sería hoy. Y además no podría haber una persona, digamos, de ese nivel de excepcionalidad, en el sentido más completo de la palabra. Porque Sarmiento, lo voy a decir con toda propiedad, porque lo he investigado con el suficiente criterio, y en oposición a otros investigadores de Latinoamérica, es el único genio que dio América Latina. Y lo digo con toda la propiedad, como le decía. ¿Por qué razón? Porque el genio es el que piensa diferente, es el que cambia cualitativamente la acumulación de conocimientos de otros. Y además es aquel que es un polímata. O sea, polímata se dice de aquel que más o menos sabe bien de casi todas las cosas. Se dice que el último polímata que hubo en la humanidad fue Leonardo da Vinci, porque fue el último que pudo resumir el conjunto del saber de una época. Después fue imposible por la especialización de las ciencias y la tecnología. Pero Sarmiento en el siglo XIX está a la par de figuras que, digamos, que tienen notoriedad mundial al nivel de un Bertrand Russell, de un Sigmund Freud, de un Carlos Marx, o de un... ¿Por qué razón? Por la razón tan sencilla de que tuvo una mirada cosmopolita, abierta y amplia hacia todas las esferas del hacer cultural, económico, social, político. Lo voy a resumir en cuatro E, que yo digo que distinguen a Sarmiento. Sarmiento, nadie duda, fue un gran educador. Eso, digamos, tiene la E del educador, pero tiene la E del estadista. ¿Cuántos estadistas hay en la historia presidencial argentina? Estadistas, hablando de hombre de Estado, de gran proyección y envergadura. Es el mejor escritor de habla hispana del siglo XIX. Y no lo digo yo. Eso coinciden. Jorge Luis Borges, argentino, Rubén Darío Nicaragüense y Miguel de Unamuro, español. Borges decía que el libro del siglo XIX no tendría que haber sido el Martín Fierro, sino... Borges dice otro hubiera sido el país en vez del Martín... Bueno, y finalmente está la ética. Porque el sustrato, el sustrato, es la ética, que es la moral, que es lo único que se puede proyectar en el tiempo. Si vos me decís que hoy, y bueno, austeridad, rendición de cuentas, defensa de la opinión pública en el sentido de libertad de expresión en forma intransigente, las cosas que caracterizaron su presidencia. Hay un presidente que tocó el tema de los genios y dijo la diferencia entre un genio y un loco es el éxito. Y ese presidente es mi ley. ¿Se ajusta a esos cánones o no? A Sarmiento le decían el loco Sarmiento porque sus iniciativas eran disruptivas. Sí, sí, y este también. Pero Sarmiento era respetuoso de la opinión de los demás. Sarmiento no... En ningún momento puso interrupciones de censura a la opinión pública. Sarmiento era un hombre del Estado que creía en el Estado como defensor de la soberanía popular. Él luchó por una república de ciudadanos. Y en esa república de ciudadanos el Estado cumplía un papel clave, que era el de la educación pública y el de la salud pública. Entonces, a Sarmiento le decían loco porque viene a fundar escuelas. Ah, un momento. Ese tipo de locura me encanta. Hay un par de cosas de Sarmiento, ¿no? Primero la ingratitud de los sanjuaninos, que en la última elección que participó acá no lo votaron, votaron a un oscuro jefe policía. Así es, así es. Ese es un tema. Y el otro tema, lo difícil es entender cómo aprendió idiomas. Aprendió solo, porque no tuvo profesores. Como aprendió en todas las cosas. Él fue auxiliar de una empresa minera en Chile. Acá era dependiente de un negocio de la familia. ¿Cómo podemos pensar que inventó un sistema de enseñanza fonético-ortográfica, el método de lectura gradual, que cambió todos los parámetros de la enseñanza de lectoescritura del siglo XIX, y que en Chile se aplicó hasta 1920, con gran éxito. O sea, él dio de baja la H, como diría García Márquez, la disputa entre la G y la J, ¿no? Decía que para qué necesitábamos tres sonidos con la C, la S, la Z. Entonces, redujo la cantidad de letras del... O sea, la pregunta un poco te la devuelvo. ¿Y de dónde sale eso? Algunos, como para atacarlo a Don Domingo, decían porque él tenía muchas errores de la ortografía. Era mentira, no era por eso. Era porque era un hombre innovador. Se peleó con la espada, con la pluma y con la palabra, con la red de la Academia Española, diciendo no nos dominen desde el idioma. Nosotros tenemos nuestro idioma, que es el idioma latinoamericano, que tiene otros parámetros, otras caídas, otras tonadas. Bueno, entonces, lo que vos me preguntás, yo te digo, Sarmiento, como siempre se sale de molde. Y cómo aprendió los idiomas. Yo te digo, como leían, en aquella época llegaban los libros, los pocos que llegaban, de Francia o de Inglaterra. Eran las dos fuentes. Y él, con el diccionario al lado, entendía por contexto las cosas. O sea, trataba de entender sustantivo y verbo, que es el núcleo básico de una oración, y desde ahí deducía por contexto las cosas. Cuando quiso hablar en inglés, no le fue muy bien. El público hasta movía risa su pronunciación, porque él lo que sabía era leer, no hablar el idioma. Lo interesante que me terminó de conquistar personalmente a mí, es que además de todas esas cosas, se daba tiempo para tener amores. Y que sufría por amores. También, la etapa del gobernador de San Juan fue bastante tumultuosa. Yo digo que para conocer de verdad a Sarmiento, porque hay mucha fantasmagoría con este asunto, que es el bárbaro, que es la civilización. Hay que tener cierta pasión. Porque San Juan es un tipo pasional, un tipo inteligentísimo, brillante. Pellegrini cuando despide a los restos, dice, despedimos al cerebro más fabuloso de América. Y Franco Pellegrini no era de elogio fácil. Y dijo eso. ¿Y por qué dijo eso? Porque los sorprendía a todos con las ideas que tenía. Y las ideas esas, la gran inteligencia de él fue ir a hacer viajes al mundo. No querer vivir encerrado en un localcito pequeño. Fue, conoció Francia, se subió a un camello en el Sahara, y fue a Estados Unidos. Y entonces, él era un tipo cosmopolita en el siglo XIX. Él leía a Rousseau, leía a Montesquieu, leía a Lamartine, así como disfrutó de conocer las obras de Miguel Ángel, así como quiso aprender alemán antes de ir a Alemania. Y le dijeron, mire, esto es un poquito complicado. Ese no acordó con el poder. Él en la pelea con Benavides, que en realidad Benavides no quería tampoco... El cabello bueno. Pero le dijo, mira, no te metas en determinadas cuestiones. Y lo primero que hace él es escribir contra la esposa de Benavides. No le quedó más que irse a Chile. Pero no tenía problemas en irse a Chile, dejar todo acá, e ir a algo que no es lo mismo que irse ahora. Con muy poca información... Bueno, en otras cosas está claro que era valiente Sarmiento. Era valiente. Era un tipo... Fue contra el gobernador, ¿no? Y contra un gobernador que manejaba todo. El tiempo que desgoñaba. Había que tener valor para enfrentar a un tipo que llevaba 20 años en un ejercicio de poder. Sí, y él estuvo en prisión y al borde de ser fusilado hubo movimientos de gente como eran los oros que tenían influencia en la iglesia y lograron zafar. Pero bueno, él dos veces tuvo que tomar el camino del exilio. Dos veces, no una. Y en una, cruzando por allá, por Puente del Inca, se salvó de casualidad porque justo llegaba una partida de montoneros de Buenos Aires y no lo reconocieron y se logró esconder atrás de un caballo. Yo decía, si no era... Estaba... Tengo tres minutos y tengo una duda. Si tomarlo la parte como educador o la parte política porque de ti tú tienes todo para hablar. ¿Comunicador? Un periodista que llegó a escribir siete artículos en un diario en un día en pluma y tintero, ¿no? Yo quiero preguntarte, como educador, hoy tenemos chicos que no entienden nada de matemáticas, no comprenden lo que leen. Bueno, ¿cómo cambiamos esto? Bueno, yo te hablo... Yo soy maestro primario, fui director de escuela, te hablo desde conocer el paño bastante. Yo creo que la Argentina necesita una revolución educativa absoluta y completa. Hay un modelo educativo que no sirve más, que murió. No me quiero poner a la piel de Sarmiento porque no le llevo ni a los talones. Olvidémonos de Sarmiento. Lo que te quiero decir es que Sarmiento en su momento hizo una revolución educativa que era alfabetizar. Sí. Había que enseñar a leer y escribir para tener un pueblo soberano, con capacidad de ejercer la soberanía y tomar decisiones. Ahora nosotros necesitamos chicos, muchachos formados con las nuevas tecnologías, acercados a las nuevas tecnologías, pero evidentemente que tenemos que hacer un cambio sustancial de las metodologías. ¿Cómo se que traigamos el método de Finlandia? Pero Finlandia no es Argentina. Es decir, no se puede copiar tan fácil y traer un método acá. Se puede aprender de lo mejor que puede tener y aplicarlo. Habrá que estudiar quiénes son los, digamos, aquellos que conozcan de verdad qué hizo Sarmiento en su momento. Hizo un censo, tuvo datos, estadísticas, conocía. Acá necesitamos un cambio importantísimo o nos quedamos sin próximas generaciones. Estamos en un reto muy serio. Tenemos un problema. Uno es hacia dónde va a ir ese cambio, cómo vamos a hacer para acercarnos a los chicos y lo más importante, cómo vamos a hacer para hacer el clic en la cabeza del docente. Porque acá el problema que se va a plantear es ese. La educación es enseñar a pensar, no es dar las respuestas, es crear las inquietudes, es abrir el conflicto. Pero por supuesto que también los docentes tienen que adecuarse a una nueva situación en la que muchas de las situaciones son difíciles, complicadas las situaciones de aula. Entonces necesitamos una renovación de todo el corpus educativo que digamos, bueno, es el futuro. Estamos poniendo sobre la mesa el futuro de nuestro país. Se están planteando determinados temas hoy acá donde viene un chico y dice yo me recibí en dos años en la universidad tal a través de online y el otro se recibió de psicólogo en otra universidad y pueden mostrar los títulos o no mostrarlos, pero ya se sienten. Todos estos cambios, no sé si se aprecian o no para hacer un cambio total de la educación. Volver para atrás va a ser muy difícil. Seguir hablando de nuestras maestras que nos educaron a nosotros es imposible. Eso no sirve. No sirve. Eso no sirve. El siglo XX cumplió un ciclo en el plano educativo. De ahí, como en todas las cosas, tenemos que tomar aquellas cosas que consideremos positivas y modificar aquellas que hay que adecuar a los nuevos tiempos. Los pibes son otros pibes. Mis hijos no soy yo hijo de mis padres. Somos distintos. Y bueno, esto plantea desafíos enormes. Los desafíos están en los adultos saber aceptarlos y saber dar una respuesta. No le podemos pedir eso a que lo vengan a resolver los chicos de 20 años. En la parte tecnológica está la primera generación donde los hijos enseñan a los padres y a los abuelos. Pero es que siempre la generación anterior, esto es natural, la generación anterior siempre tiene resistencia al cambio. Yo soy de la década, digamos, yo pasé mi juventud en la década de 60 y 70 y mis padres se horrorizaban con los Beatles. ¿Qué sé yo? No les gustaba el pelo largo de los Beatles. Quiero decir, a todos nos pasa este corte. Renato, te pido que lo traigas a Deltito otra vez, pero con tiempo. Hoy estamos súper complicados. Queríamos seguir con un día de tema. Encantado. Vamos, te parece un corte, enseguida charlamos con Ricardo. Muchas gracias. Bueno, Juanca, ¿quedó algo de noticias? Sí, porque dentro de lo que se está hablando del veto que va a haber al financiamiento universitario, esta vez están preocupados porque saben que los universitarios van a ir a la calle. Y los jubilados en los miércoles en cierto lugar de Buenos Aires no es tanto el costo político, pero lo que están evaluando a nivel nacional es que pueden haber otra vez jornadas como las que hubo la otra vez con miles y miles de personas en todo el país en la calle pidiendo para que no se vete y los legisladores no va a ser tan fácil que cambien su voto. Está bien, pero acá hay un caso concreto, lo escuchaba hoy en un canal, estos canales porteños que dicen que son nacionales. Decían 234 mil pesos es el sueldo de un jubilado, del 50% de los jubilados, el 50%, 234 mil pesos. ¿Se puede mandar un asado para cuántas personas? No sé. No sé cuántos kilos de helado pueden comprar. Está bien, pero ¿cuál es la cuestión que temen ahora? Sí. Porque el jubilado no sale a la calle. Sí, está bien, pero... Entonces, como acá mucho tiene que ver, es decir, vos no te vas a meter nunca contra un mollano porque te para el país. Está bien. Entonces, como al jubilado le pueden pagar eso y no tienen muchas consecuencias nada más que en el voto, pero ahora temen que con los universitarios le van a parar varias jornadas. Y es ahí donde no es tan fácil para los diputados que votan de una forma un día y de otra forma otra cambiar el voto. Sí, los diputados estos no tienen arreglo, no tienen arreglo, son de cuarta. Patricia Moreno. Vamos a indicar que hoy el titular de la Municipalidad de Rawson dio una buena noticia a raíz de las exigencias que están haciendo los vecinos por los robos. Indicó que se ha firmado un convenio con Capital Federal, una de las áreas de policía, y van a traer 20 patrulleros más que se van a reforzar la custodia de las patrullas municipales. Además de un acta acuerdo para la capacitación de las personas que van a ir a estas patrullas. Muy bien. Hay alguien que yo creo que tendría que todo San Juan felicitarlo. que es Ricardo Nieto. Hoy, 70 nuevos puestos de trabajo, ampliación de algo que empezó. Todos decíamos, che, se va a Sopelsa, perdemos ya las heladerías grandes de San Juan. ¿Te acordás lo que era Sopelsa? Mi niñera, todo. Y de pronto del barrio Camus aparece con una fuerza tremenda Porto Yelato. Hoy nadie habla de otra cosa que es Porto Yelato. Bueno, en realidad, cuando con Carmen decidimos el tema del helado, fue la época en que realmente, porque nosotros, cuando yo pierdo mi trabajo y ella también, nos encontrábamos como decíamos recién, sin saber qué hacer. Estamos hablando hace 25 años. ¿Cómo hacemos? Hay cuatro chicos, estudiantes, está la familia, ya somos grandecitos porque teníamos 48 años, 50 años, entonces, ya no éramos unos pibes que podíamos salir a la calle como cuando a lo mejor era más chico. Y decidimos vender empanadas, prepisas, cosas, y salía a tocar timbres horas para entregar la mercadería los sábados y los domingos. En el renglón, en el medio, hay una persona que me había pedido dinero en un tiempo y esa persona nunca me devolvió ni nada. Y un día Carmen me dice, si no le vas a cobrar, voy a ir yo. Entonces, va a la cobrar. ¿Estaba la presión? No, imposible. Entonces, de esa manera, cuando voy a cobrarle a este hombre y me dice, no tengo plata, lo que puedo hacer es darte helados y vos vendelo y de ahí te cobrás lo que te debo. Así comienzo a trabajar revendiendo helados y estuve revendiendo unos años. Realmente, mi amigo se fundió y comencé a comprar helados a otras heladerías, los mejores de los demás. Porque yo tenía esa inclinación de que en mi mostrador está lo mejor. Entonces, ¿a dónde tenés que comprar dulce leche? A su pez. ¿A dónde tenés que comprar el granizado? A Malveja. ¿A dónde tenés que comprar menta? A Mestre, en Ravos. Y así. ¿Y canela? Alpina. Pero no, ella no me la podría vender. Bueno, la mejor cereza, ¿a dónde la conseguía? En la Polar. Heladería por calle San Martín antiguo sin comparación en Santa Lucía. La mejor cereza que ve. Así fue que hice un seleccionado y comenzamos a trabajar todos los huevos y también hasta que pudimos comprar una máquina. Hay una gran historia de ahí. Y ya Sopelza estaba trabajando bien. Yo tenía varios competidores importantes, pero creo que lo más importante fue decir voy a hacer lo mío. Empezar a fabricar helado. Voy a hacer lo mío. Con que yo venda tantos kilos por día reemplazo el sueldo al banco. Claro. Una meta muy corta. Sí, sí, sí. Pero eficaz porque vivíamos tranquilos con tantos kilos de venta. Y comenzamos a trabajar de esa manera pero claro nadie te puede enseñar la magia. Entonces tuve una fuerte inversión una fuerte inversión en un maestro italiano que vino de Torino a enseñarnos a casa. ¿Quién aprendió? Mi hija. Ana Karina aprendió antes que yo. Porque yo no tengo tanta escuela y la flaca entendía química. Entonces aprendíamos junto con el maestro. Ese maestro nos enseñó a crear algo nuevo. ¿Qué pasó? Que San Juan no sabía qué era una banana explica. Lo conocía algunos restaurantes lo tenían como un postre y yo sacaba como un helado. Y así sucesivamente Porto comienza a marcar una diferencia. Es algo asombroso como cuando aparece algo nuevo corre la voz rápidamente. Yo me recuerdo haber ido al barrio Camus a comprar helado porque me habían dicho que eran buenos helados. Y no hacían todavía publicidad más y estaba atrás mano. Estaba lejísimo. Hoy en día estamos cerca al barrio Camus. Claro. ¿Cómo corrió la voz? La voz simplemente porque hubo oportunidades que yo siempre digo que los emprendedores la base del éxito está justamente en no desperdiciar las oportunidades que se brindan y en las que vos podés buscar y encontrar. Hubieron oportunidades en que amigos la familia de EF por ejemplo que era amigo de mi señora compañera de trabajo de Carmen probate esto probate lo que está haciendo mi marido esto entonces se sembró rápidamente una opción más una opción más que cuando llegaba el cliente nosotros competíamos con pequeñas cositas o no teníamos plata para invertir pero sí mucha voluntad y muchas ganas de hacer las cosas. Lo que nunca se metieron en la competencia del precio bajo porque en ese momento salieron heladerías con precios que eran no, no, no siempre defendimos el precio porque no podíamos marcar porque éramos reventa pero cuando hicimos nuestro producto marcamos una diferencia importante pero sí por ejemplo nosotros no nos fijábamos en un costo de dar una cucharita a probar ibas a otras heladerías a lo mejor y te negaban la segunda cucharita si se te caía por ejemplo entonces nosotros al contrario pruébelo pruebe este pruebe lo que hicimos y como ya aprendí a hacer el helado venía un cliente y yo le decía ¿qué helado querés que yo te haga? claro caso Gato Nollén hoy tenemos fragolino y es muy consumido y viene una persona y me dice me gustaría un helado de esta manera el domingo te lo hago y venías el domingo y tenías el helado entonces había una cosa fabulosa y esa pasión de hacer cosas bonitas lindas ricas y ahora vino la nueva generación que se vino primero alguna franquicia ¿no? si tuvimos yo fui una persona de la cual siempre fui muy reacio a la franquicia porque comercialmente yo no soy tan experto comercialmente pero si me daba cuenta que mi producto era Miguel Martín comenzó a vender nuestro producto Ricardo Zulino se lo quería llevar a Barrial y yo le decía que no que estaba Miguelito Martín acá porque tenía miedo como me traten el producto de acá hasta Barrial tenía miedo tenía temores con el manejo del producto sin embargo mis hijos cuando ellos deciden llevar adelante la empresa que fue un paso al costado de mi parte y un abrir las puertas a ellos chicos que generaron su vocación o su pasión por el helado desde los 14 años 15 años me recuerdo Santiago cuando abrió ahí detrás la casa de gobierno jueves en la noche viernes en la noche y sábado en la noche dormía ahí al lado de la vidriera para que el diario lo despertaba el otro día y así atendía y comenzaba a trabajar el otro día es decir con esa pasión esos chicos crecían en la heladería y generamos alguna franquicia después y bueno uno va bien uno va mal ahora para crecer van a tener que abrir ¿no? para poder seguir creciendo digo yo claro lo que sucede es que la franquicia es muy importante porque te ayuda a hacer conocer el producto pero la cuestión es cómo controlas la calidad de atención de servicio de todo hasta que se superó ese paso cuando yo sentí que estaba superado ahí se abrió un poco más la bandera de poder controlar el producto saber que están vendiendo el mismo producto como uno lo hace como uno lo cuida porque el helado es vivo el helado el helado tiene que dormir tapado hay que bajarlo hay que cerrar hay un proceso de cierre con el helado porque si no se echó digamos envejirse rápido entonces hay que tratarlo muy bien ahí es cuando los chicos comienzan con franquicias y eso Ricardo acompañanos un ratito más enseguida charlamos con Mauricio Liduzzi sobre un tema un poco más triste pero que creo que todos debemos enfrentarlo también vamos a nuestro segundo corte ya volvemos Patricia quedó algo le cuento acaban de dar el último parte de los empleados que resultaron quemados en una lomotoeca que explotó en una garrafa que tenía una pérdida de acuerdo a lo que ha informado continúan sedados internados en terapia intensiva medicados con respirador las quemaduras la curación va evolucionando pero tienen complicadas las vías respiratorias y esto es lo que no pueden todavía superar así que van a continuar de esta manera en terapia hasta que puedan estabilizarlos bueno le damos la bienvenida a Roberto Casati que se suma a la mesa y Juanca explicamos el caso de lo que pasó en Córdoba para preguntarle a otro especialista como es Mauricio Liruzzi ah no el tema no de Córdoba el tema del jugador de Italia hay dos casos esta semana se conoció falleció una educadora muy importante a nivel país con 49 años de cáncer de colon y quien está muy grave con un pronóstico muy negativo es Toto Esquilacci Toto Esquilacci fue el delantero de la selección italiana del mundial 90 donde fue goleador del mundial incluso y también con cáncer de colon y no tiene 60 años Toto Esquilacci si el cáncer de colon es el tercer cáncer en frecuencia es un cáncer bastante importante y tiene un método de prevención que es la colonoscopía lo que pasa es que la colonoscopía por regla internacional se indica todos los seres humanos después de los 50 años porque se cree que la incidencia mayor del cáncer de colon está entre los 60 y los 70 años ¿qué está pasando? estamos viendo patologías oncológicas en pacientes más jóvenes no es frecuente pero estamos viendo antes no encontrábamos cáncer de colon por debajo de los 60 años y por eso la colonoscopía se pone a los 50 años y ahora vemos pacientes con menos de 50 años con diagnósticos oncológicos ¿pero con antecedentes familiares? no ¿no? a veces sí y a veces no porque el tema de antecedentes era importante al menos en un momento sigue siendo importante pero los tumores oncológicos hereditarios de manera familiar está más o menos entre el 5 o el 7% de los casos el 92 o 90% de los casos son de patología espontánea ¿pero qué expectativa hay en alguien que se le descubre un cáncer de colon al inicio o se lo descubren ya avanzando? no, cuando uno descubre un cáncer inicial las expectativas son excelentes cuando somos avanzados uno trata de cronificar la enfermedad pero no hay posibilidades de deshacerse completamente de la enfermedad lo que pasa que esto que se llama screening que es lo que hacemos a toda la población donde un poco captamos el 80 o el 90% de los diagnósticos en este tipo de cáncer que estamos hablando de los 50 años si alguien lo tiene antes de los 50 años y es difícil a veces llegar al diagnóstico los médicos trabajamos mucho con estadísticas entonces vas a decir bueno, si te siente un paciente adelante los médicos clínicos los médicos de familia que tiene 30 a 35 años lo último que vas a pensar es que ese paciente tiene una patología oncológica pero para colmo las obras sociales últimamente no están curiéndolo desde hace 2 o 3 años porque no tienen los convenios con los cuales muchos pacientes van y tienen que ir con el efectivo si, hubo un problema ahí con las sociedades de gastroenterología desconozco como fue y entonces se hizo complejo el tema de hacer las endoscopias pero la idea es que todos los mayores de 50 años deberían hacerse una colonoscopía un pólipo que te descubran ¿cuánto tiempo parda en desarrollarse 10 años? 10 años 10 años o sea que al menos cada 10 años habría que hacerse el estudio o menos uno hace la colonoscopía si la colonoscopía no tiene nada se repite a los 10 años si la colonoscopía parece un pólipo bueno, ahí se ve depende del pólipo y todo si hay que repetirlo a los 5 o a los 2 va dependiendo de lo que se ve en la colonoscopía pero si está bien hecho y no tiene nada a los 10 años recién repetimos la nueva colonoscopía bueno después de la pandemia me imagino que dejaron de hacerse estudios y ahora vuelven los estudios ¿qué están descubriendo acá en San Juan? porque por ahí tomamos como referencia lo que pasa en Estados Unidos y son realidades distintas en la pandemia tuvimos 2 años donde nadie se hizo nada y de repente pos pandemia empezamos a ver pacientes con enfermedades mucho más avanzadas o sea tumores demorados 2 años en su diagnóstico después yo no creo que hayan sido 2 años yo creo que fue un poco más porque a los 2 años se levantó la pandemia pero la gente siguió con miedo con mucho miedo y nosotros estamos hablando de que tenemos que tratar de detectar lesiones cuando no tenemos síntomas entonces el primer año pos pandemia solamente consultaban los que tenían síntomas entonces tuvimos 3 años y recién entonces es como que hemos perdido unos 4 o 5 años de prevención que hemos visto que tenemos tumores más avanzados por suerte creo que se está normalizando y hoy estamos todos la prevención está funcionando bien y eso trae baja en la incidencia de tumores avanzados incluso hay ahora a través de o del gobierno o de instituciones que han llegado a lugares donde mujeres no se habían hecho nunca una mamografía exactamente tenían 60 años y nunca se habían estudiado exactamente hoy se está logrando se está complejizando más la periferia en San Juan se pueden hacer estudios endoscópicos afuera entonces creo que creo que se está logrando Mauricio aparte de tus conocimientos como médico también investigas sobre el tema ¿qué se ha avanzado en materia de cáncer? no solo en el tratamiento sino conocer los orígenes conocer cómo se reproduce conocer cómo se lo puede tratar creo que sí creo que hoy hay un foco muy importante en lo que tiene que ver en esto que llamamos calidad de vida que es la calidad de lo que comemos de lo que vivimos del tiempo de descanso entonces es como que desde el mundo se ha empezado a ordenar un poco al ser humano entonces muchas veces vienen y te dicen el azúcar produce cáncer no, el azúcar no produce cáncer pero ¿por qué os recomiendan sacar el azúcar? por la dieta equilibrada lo que tenemos que tratar es no aumentar de peso tener actividad física responder los temas de repaso reparar a la noche poder dormir hoy se trabaja mucho en lo que es la limpieza del sueño quiere decir que uno pueda tener un sueño limpio hay muchas cosas que tienen que ver en esto en la calidad de vida uno entra en la vorágine laboral y trabaja todo el día come porquería no hace actividad física entonces creo que todo eso incide en esta patología no está probado pero en algo el sistema inmunológico sí sin ningún lugar a duda si el azúcar no produce cáncer ¿el estrés? mirá yo creo que o desencadena yo creo que hoy nosotros estamos tenemos una receta en nuestro cuerpo que dice vos a lo largo de tu vida vas a hacer esto vas a hacer esto vas a hacer esto voy a decir bueno ¿por qué este tipo que vive con estrés no hizo cáncer y este que vive con un poco menos estrés si lo hizo? porque yo creo que cada uno va a tener una patología que puede hacer y en función de cómo vos trates a tu cuerpo vas a terminar haciendo una cosa o la otra creo que el estrés es fundamental creo que la alimentación es fundamental creo que la contaminación ambiental es fundamental pero es muy difícil probarlo en la ciencia hay cosas muy abstractas que son muy difíciles de probar la ciencia es bastante estricta en eso todavía no hay nada que diga que el estrés produce cáncer todos creemos que sí pero es una creencia bueno siempre que venís yo le hago la misma pregunta y siempre me das cifras que van mejorando tratamientos sobre el sistema inmunológico más que quemar al individuo ¿no? sí hoy por suerte desde hace un año estamos usando unos nuevos tratamientos que se llaman anticuerpos conjugados estos anticuerpos conjugados han mezclado la inmunoterapia que era lo último que estábamos usando con la quimioterapia o sea el anticuerpo lleva un pedacito de quimioterapia en su parte de la colita del anticuerpo que hace que sea más efectivo todavía entonces lo que hacíamos antes era la quimioterapia la cambiamos por la inmunoterapia y hoy estamos en la combinación de la quimioterapia y la inmunoterapia con bajas tasas de toxicidad y con altísimas respuestas bueno eso fue y lo otro el control sin ningún lugar a duda que el control es lo fundamental pero esto hay que hacérselo entender algunas obras sociales hoy en día es muy cara la medicina entendámoslo acá y en todo el mundo y va a ser cada vez más cara pero yo creo que a ver como obra social uno pretendería que la obra social te diga bueno mira si vos fumás tenés que pagar esto si no fumás pagás si vas al gimnasio te hago un descuento si no vas al gimnasio te aumento la cuota no empezar a buscar planes o alternativas desde el punto de vista de la cobertura social que te obliguen a vos a que tengas una vida un poco más sana pero aparte Mauricio un caso que vos podés prevenir con 300 estudios es mucho más barato que alguien que lo tenés que tratar en calidad de vida en gastos médicos en lo que se pierde laboralmente estamos hablando a nivel país y costos familiar mira recién lo escuchaba a este maestro que hablaba de que el sistema educativo hay que detonarlo el de salud también el de salud también está detonado yo creo que romperlo todo y empezar de nuevo lo que pasa es que sigue la universidad formando médicos para curar y alguna vez tiene que cambiar a decir médico para prevenir por eso la educación la salud creo que como decimos en el truco vamos al mazo y empezamos a nuevo bueno realmente interesante te parece ir a un corte porque está acá el señor Roberto Isasati y hay muchas preguntas para hacerle porque creo que si algo estamos el 80% de la población al menos sale a la calle con un carnet de conducir con riesgos con seguro o no seguro y con la posibilidad que venga alguien que no respete ninguna norma y te lleve por delante y que no tenga seguro y que no tenga seguro bueno tenemos dos casos yo quisiera que Patricia por un lado nos recuerde el caso de los afectados la lomoteca la lomoteca la lomoteca y la lomoteca 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 y Juanca el caso de Córdoba veamos en esta lomoteca lo que pasó es que había una garrafa que perdía gas tenía una pérdida de gas importante los chicos habían comenzado a trabajar estaban friendo y tenían un horno donde estaban cocinando ya las pizzas al percibir el olor a gas trataron de mover una garrafa que era la que provocaba la pérdida y la acumulación de gas ya que tenía provocó que al movilizar la garrafa el horno y la cocina que tenían fuego combustionaran y eso hizo una explosión en el local a los efectos de darle elementos al doctor Icazati eran empleados de la lomoteca eran parientes eran que son cuatro chicos una que le dieron el alta porque tenía quemaduras menores y ya está sigue en control pero está dada de alta los otros tres empleados son primos entre sí y tienen quemaduras de primero segundo y tercer grado o ABC que las quemaduras dicen van evolucionando el problema es la complejidad en las vías respiratorias están sedados internados en terapia intensiva intubados porque no los pueden estabilizar hasta el momento muy bien vamos con este caso Roberto bueno hay que determinar en prima facie si son empleados con relación de dependencia o si y tenían ART o si tienen o si son contratados si tienen relación de dependencia claramente tienen que estar bajo la cobertura de un ART y ojalá si sea porque les garantiza una tensión más prolongada en el tiempo sobre todo en este tipo de lesiones que conllevan mucha recuperación las quemaduras necesitan bueno posiblemente el doctor nos puede dar una clase en eso pero necesitan muchos incluso varias operaciones por el tema de los injertos y demás cuando se trata de quemaduras de primer y segundo grado y tercer grado como hizo como nos comentaban y si si fuera un accidente personal que son un tipo de cobertura que se le brinda a quien no tiene relación de dependencia sino que son contratados se acota mucho más la cobertura con lo cual es probable que nunca nos alcance a tener a llegar a la cobertura que necesitamos por la prolongación de los tratamientos pero esa es la gran diferencia que hay que por ahí el empleador no lo nota de tener una persona aunque es mucho más caro claramente tener una persona con los aportes como corresponde tener los libros y con todas las exigencias legales pero por ese lado tenemos una gran tranquilidad que es la del accidente porque acá en San Juan como usuarios de la provincia que tiene más motos y más bicicletas del país el accidente en itinere es diario nosotros tenemos a diario accidentes donde participan motos y bicicletas entonces acá realmente somos riesgosos para las RT esto que dice Casati es clave porque mucha gente te dice si yo tengo un empleado pero lo tengo con seguro y el seguro es parcialmente lo que va a cubrir vos te das cuenta de la calidad de tu seguro cuando se me cayeron las piernas te cortaron te das cuenta de la calidad de seguro cuando tenés que levantar el teléfono y decir me pasó tal cosa ahí sabés con lo que estás tratando y ese punto crítico es el que vos necesitas la mayor contención y apoyo posible y eso te lo da una aseguradora que te tranquilice Juanca el tema de Córdoba Córdoba una persona de 68 años que hoy recuperó la libertad porque estaba detenido e internado porque se había descompensado unos 700 800 metros a una velocidad muy rápida obviamente ahora está hablando de que se le había trabado un sistema del auto pero están viendo si no ha sido una descompensación y terminó lesionando en diferentes grados a 34 personas 4 de ellos muy graves incluso una mujer muy joven de 20 años que le tuvieron que amputar una pierna la cuestión es que hoy el fiscal de la causa dice que ante esta situación empezaron a pedir los antecedentes médicos y había tenido algunos episodios de desmayos con anterioridad todavía no tenían muy claro cuál era su problema de salud pero sí que había tenido episodios anteriores es un tema complicado el tema de las declaraciones de salud porque nuestra legislación le exige a los entes emisores de licencia de conducir que nosotros los usuarios hagamos una declaración jurada de salud un formulario que tenemos que llenar y en la medida que vamos llenando y nos van preguntando qué tenemos firmado como declaración jurada insisto yo puedo engañar al ente que suele pasar en muchas ocasiones porque el decir la verdad implicaría tal vez que me hagan hacer un estudio complementario entonces el ente que se encarga de la licencia en San Juan y mi car esto del falseo de las declaraciones juradas es absolutamente imperceptible para ellos no hay forma de saber si dicen o no dicen la verdad o si decimos la verdad cuando tenemos la licencia en este caso de este señor de 68 años que él debería tener una licencia ya acotada porque la medicina la ley se basa en la medicina después de los 65 años aunque no nos guste comenzamos a tener algún tipo de deterioro por eso nos dan licencia por 3 años y no por 5 después de los 71 años son anuales porque la ley dice a todos los humanos les pasa que después de terminar de edad comienzan con algún tipo de deterioro cognitivo se olvidan algunas cosas se distraen comenzamos a tener dolencia física comenzamos a tener azúcar o cardiopatía etcétera él había tenido un episodio similar que se había descompensado y le dijeron que no era recomendable que no manejara hoy le han hecho pagar 20 millones para salir pero además hay un claro un perito dijo que lo que ellos están viendo en esta primera evaluación es que el auto nunca frenó y él se bajó hablando por teléfono entonces esas son las dudas que había despertado en su estado físico bueno nosotros seguramente recordamos un caso similar de una señora que se cruzó la circunvalación y protagonizó un accidente que terminó falleciendo una chica que iba en moto con su novia esa señora se dijo en ese momento que estaban los efectos de algún tipo de droga que la confundía o algo o algo similar la realidad es que si ahora este dato nuevo hace 20 días hace 20 días 20 días creo que dijo que había tenido un en abril perdón en abril había tenido un episodio una descompensación y había sido recomendado no conducir hay otro elemento para analizar porque cuando nosotros sacamos la licencia todos nosotros de los de la mesa que somos todavía gente muy joven nos la dan por 5 años bueno hay algunos que no pero en general nos la dan por 5 años y a otros se nos dan por un mes bueno ¿por qué te la dan cada 3? porque puede ser que dentro de los 5 años tengas algún evento que te complique la salud uno tendría que avisar a Micar por ejemplo cuando uno tiene algún tema que le cambie su salud en realidad debería a ver vos tenés vamos a la parte de seguro dentro de 2 años y hoy hay un problema donde no podría me parece que es utópico pensar eso no lo hace no, no me parece que no porque hoy a ver yo como abogado de Micar a veces recibo reclamos y atamparos porque Micar le dice a una persona no te puedo dar la licencia porque clínicamente no estás en condiciones de conducir y quitarle a una persona la licencia es cortarle las piernas como si se te cayeran las muletas ¿por qué? porque necesitarías una persona que te lleve entonces alguien que negarle la licencia es un tema muy importante psicológico es grave entonces genera en la gente muchas reacciones que incluso recurren a la justicia para que le entreguen la licencia Roberto nos quedan muy pocos minutos y hay un par de preguntas que para mí son claves en este momento ¿cuánto calculás que hay gente circulando sin seguro? porque ojo ya no alcanza con que yo tenga seguro tenga precauciones tenga todo viene un loquito enfrente que no tiene nada que nunca lo han parado para la ¿cuál es la? la RTO la RTO y te lleva por delante o lo llevas vos por delante yo te voy a dar una estadística nacional que se replica en todas las provincias hay un porcentaje de 30% y de de 33% y de 66% que tienen seguro y que no tienen seguro eso es una estadística de la superintendencia ¿estamos hablando de 150 mil? no, no acá tenemos 200 mil coches 200 mil entonces ¿cuántos serían 60 mil coches circulan así? pero ¿qué es lo que es 33% y qué es 66%? si vos me decís que circulan o que tienen seguro son cosas distintas porque puede circular mi vehículo puede estar en condiciones para circular y no tener seguro y otra cosa es que ¿pero qué porcentaje no tiene seguro? el 30% alrededor del 30% no tiene seguro no tiene seguro y alrededor del 35% no debería circular porque no está en condiciones técnicas para circular entonces acá estamos hablando de 65 mil 70 mil autos que no deberían circular porque no están en condiciones técnicas para circular esto significa que tienen alguna falla mecánica o en los neumáticos o en los frenos o en las luces o algo que la RTO te observaría y que no te lo daría ¿qué pasa con los autos servicios públicos? taxis remises conductores profesionales los autos los autos de transporte público de personas tienen un tratamiento especial son mucho más rigurosos la licencia es mucho más rigurosa las truchas también sí, sí hay de todo en la avenida del señor encontrás de todo hace poco han apresado a una persona que estaba con licencia apócrifas ¿por qué? porque al ser tan exigente para la emisión de la licencia hay muchos conductores profesionales que no pueden renovar son anuales que al año siguiente no están en condiciones de renovar sí, sí pero te pregunto un Uber que todavía no ha sido autorizado tengo un voy como pasajero el Uber debería tener una licencia profesional voy como pasajero ¿qué cobertura tengo? no, ninguna ninguna si no estás autorizado como Uber ¿por qué? porque tu auto tiene una cobertura un límite máximo de cobertura y el Uber como transporte público igual que un taxi o un remis es muchísimo mayor porque estás todo el día transportando gente puedes transportar dos, tres, cuatro personas todo el día entonces si no estás habilitado para transportar gente no tenés licencia habilitante el Uber al final es una plataforma es decir yo puedo si hay gente que tiene licencia el remis puede tener licencia el remis sí, sí, está bien acá había en una charla que tuvimos acá conocíamos una persona que estaba en una fiesta un chico jovencito que lo llamaban y se convertía de repente de ser asistente a una fiesta al chofer de Uber le llamaban por teléfono agarraba su auto y decía ya vengo a los amigos se hacía unos pesitos y pegaba la vuelta obviamente ese chico si tiene un accidente y trasciende que llevaba pasajeros por eso los pasajeros de Uber van adelante no van atrás para que no sea notable que hay un chofer y un pasajero van todos adelante los temas hoy nos desbordan nos desbordan nos desbordan los temas y el espacio no tenemos tiempo para más primero felicitarlo nuevamente a Ricardo y agradecerles a ustedes la presencia muchas gracias 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 Gracias.